Me encuentro aquí con el señor Wolfgang, es un paciente de Alemania. ¿Por qué viste aquí? Él llegó aquí por si se encuentran aquí. Él se encuentra aquí a causa de sus problemas con su rodilla y piedra. ¿Cuánto tiempo ha estado en nuestro tratamiento? Exactamente, únicamente 13 días. ¿Cuánto porcenta la técnica en los profesores? Cerca a 50%. De cómo usted piensa que se ha mejorado su rodilla izquierda, él dice más o menos un 50%. ¿Cuál fue claro en Alemania que ha sido proyectado en Alemania? ¿Qué es el punto? Le habían proyectado, planeado la implantación de una rodilla artificial. Y me alegro de que tú llegaste a Nicaragua y te encantas. Te encantas. Te encantas. Te encantas. Aquí en Nicaragua. Me encuentro. A buena teoría. Muchas gracias. Gracias.